Pero, Pitágoras te decía que a pesar de que esa forma parecía ordenar el caos, la máxima expresión, su máxima experimentación, era experimentar el silencio. De la misma manera que un programador es absolutamente consciente de que está operando con la lógica dual y está condicionado a ello, la pregunta es, ¿por qué no somos conscientes de que vivimos en una sociedad donde nos ha condicionado completamente nuestra forma de ver y de percibir la realidad? Pasco el único que se atrevió a decirnos que la forma de las formas es el propio silencio, porque en ese silencio es el único lugar donde puedes experimentar esa unión con el todo. No hay ningún problema en ninguno de los paradigmas o procesamientos de la realidad. El problema solamente existe en que la inmensa mayoría de las personas no toman conciencia de que están procesando la realidad de acuerdo a un paradigma. Y la vida la única cosa que te impide es ser consciente de que estás procesando la realidad de acuerdo a un conjunto de creencias. Ese verbo, en un principio fue el verbo, tiene que ver o puede tener que ver con nuestra capacidad reaccional. Porque cuando tienes una experiencia mística, tienes diferentes niveles también dentro de esa experiencia y el nivel más alto, por lo menos que yo conozco, es el momento en el que no hay verbo, solo hay vacío y conciencia y ya está. Y cuando aparece el verbo es que de nuevo se está enganchando esa parte racional y empieza a intentar explicar qué ha pasado, qué ocurre, cómo son las cosas. Y empiezas a ordenar, ¿bien? Y ahí cuando ordenas es cuando pones la información que sumada a la energía acaba creando la materia, ¿no? La forma. O sea que ese verbo incluso puede tener que ver con esa parte de racionalidad. Bien, es como otro elemento más que se necesita para crear. Porque si no añades eso es simplemente la consciencia, el soy. Ya está. Sí, se dice que Pitágoras era el filósofo griego que llevó a la cultura mistérica a su grado más elevado. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero a través de la música de las esferas. Él descubrió que si tú cogías una cuerda y la dividías en dos partes, sonaba una octava más alta. Y de esa jerarquía de octavas aparece el piano moderno, ¿vale? Que no es nada más que la esfera pitagórica. Esa esfera pitagórica o ese vórtice pitagórico con esa forma lo podemos ver en un río, lo podemos ver en un agua cuando sale por un sumidero, etcétera, etcétera. Es decir, eso que Pitágoras vio en la música se tradujo en el arquetipo de la manifestación. Pero Pitágoras te decía que a pesar de que esa forma parecía ordenar el caos, la máxima expresión, y eso recomiendo mucho que veáis un vídeo de Jaime Buigas que lo explica muy bien, en Espacio Ronda, hace seis años, titulado Pitágoras en la música de las esferas, pondremos la descripción del vídeo, su máxima experimentación era experimentar el silencio. Porque él decía que no hay nada más con un potencial más creador que la ausencia de forma aparente. Y que el silencio era el arquetipo de los arquetipos. Si bien una cuerda de esta longitud la divido en dos partes y me da un Do, y si la divido en tres cuartas partes me da un Sol, y eso se llama escala tónica, y eso da lugar a la tonalidad mayor, y si lo divido en dos tercenas partes me dará un Fa, o al revés, sí, lo he dicho exactamente al revés, pero da igual, eso me dará otra tonalidad con la cual se construirá después toda la música en tonalidad menor. Y ahí veremos que si nos vamos a los antiguos, al siglo XVI y XVII, se utilizaban otro tipo de escalas, exolivias, dóricas, que no eran las mismas que estamos utilizando hoy en día. Bueno, a través de la música podemos ver que hemos hecho ese viaje a través de las formas. Pero Pitágoras fue el único que se atrevió a decirnos que la forma de las formas es el propio silencio, porque en ese silencio es el único lugar donde puedes experimentar esa unión con el todo. Yo eso lo interpreto. Todo pensamiento es dual, porque todo pensamiento genera esa dualidad mente-cerebro. que ya sabemos hoy en día que la mente no está alojada en el cerebro. Todos los intentos de tratar de demostrar que la mente no está en el cerebro han fracasado, afortunadamente. Porque la información que hay en mi ordenador ahora mismo sí está alojada en un espacio concreto del disco duro. Pero no puedo esperar nunca que mi ordenador un día se levante y me diga oye, ¿cómo es que hace tres días que no abres el ordenador? ¿Qué es que ya no me quieres? ¿O ya no quieres trabajar conmigo? ¿O tienes otro ordenador con el que te estás entendiendo? No es broma lo que digo. O sea, precisamente por el hecho de que no está contenida en el cerebro podemos entender esta lógica. Pero esa lógica es dual también. Mente-cerebro. Y el único lugar donde se puede experimentar la no dualidad es en el silencio que es la expresión máxima de esa construcción pitagórica que se ha hecho del sonido como entidad manifestadora y creadora. Pues esto que cuentas de Pitágoras me enlaza precisamente con la lógica. Es tú para hacer lógica, para deducir verdades partes de unos axiomas. Y esos axiomas son percepciones mentales con procesamiento mental que has tenido que te parecen ciertas. Te parecen verdades evidentes. ¿Cómo trasciendes esa lógica? Porque en matemáticas está claro que llegas a unos límites y cuando quieres hacer crecer esas matemáticas tienes que añadir axiomas nuevos que te permitan expandir esa estructura. ¿Cómo añades un axioma nuevo si los que tú ya tienes te están condicionando tu percepción y tu manera de entender y razonar y lo que puedes aceptar? ¿Bien? Entonces, la única manera es abandonarlos. Es llegar al silencio a que tu mente no responda nada y cuando no responde bien, has abandonado todo eso es cuando se abre esa creatividad total exacto en ese silencio y a partir de ahí puedes crear algo nuevo. Tienes una percepción nueva de la realidad añades otro elemento más que te ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, ese también es un punto que es de los complicados de entender incluso dentro del mundo espiritual porque en el mundo espiritual cuando tienes experiencias de ese estilo tú sigues teniendo un montón de creencias de cómo debe ser esa experiencia que son las que has escuchado a otros que te han contado pero te están contando una experiencia que normalmente no vas a tener palabras para poder explicar porque es una experiencia que está más allá de lo que tú en el mundo material has podido percibir. Luego, no tienes referencias posibles para transmitir esa información. Utilizas alegorías pero las alegorías el otro las va a entender desde su propia experiencia y entonces te generas un constructo mental que cuando llegas ahí o sigues avanzando hasta llegar a ese vacío a ese silencio o todos los pasos intermedios son como la revelación de aquello que me han contado. En definitiva el problema siempre son los condicionantes. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo entre estudiar física como tú en el año 91 somos nacidos en el 73 y lógicamente conforme vas estudiando esa carrera pues más vas viendo de que ostras esto está cambiando el mundo. Nadie lo puede dudar. La computación te hablaban de que dentro de un futuro los trenes irían con superconductores que no gastarían corriente eléctrica te hablaban de que tendríamos energía limitada con plantas de hidrógeno que ahora están tratando de hacerlas y fracasan continuamente pero bueno ese sería otro tema. Tú ves todo eso conforme vas avanzando en ese condicionamiento de tu pensamiento inconscientemente y esa es la clave te cierras esas experiencias. Entonces ¿qué me ocurre a mí dos veces cuando tenía 21 y 23 años? Que en dos sueños dos días que estaba durmiendo yo me salí del cuerpo. Me salí completamente y además me acordé perfectamente que las dos veces cuando yo desperté del sueño yo tuve la sensación de cajas que se metían dentro de cajas como las muñecas rusas. ¿Tú te crees que yo le di alguna importancia a eso? Ninguna. O sea las dos veces yo vivía con mi madre en esa época me desperté por la mañana desayuné mientras me tomaba mi café y me comía mi tostada le dije a mi madre hoy he tenido un sueño muy raro y de ahí no pasó. Hasta hace muy poco que dije ostras ¿qué es eso de las experiencias extracorpóreas? Explícamelo. Y ahí fui y vi donde varias personas habían tenido ese tipo de experiencia. Yo no he tenido una ECM por ejemplo no la he tenido pero sí que he estudiado desde hace un tiempo las características comunes de las ECM al igual que en su momento hice con las experiencias comunes de las experiencias extracorpóreas y eran exactamente igual que las que yo tuve. Entonces el problema siempre es el condicionamiento y los condicionamientos no son buenos ni malos sino simplemente te requieren de que tomes conciencia que estás condicionado y ya está. Por ejemplo no hay ningún problema en la lógica dual absoluta que nos propone Aristóteles no hay ningún problema si tú estás programando un ordenador sabes que como pongas una coma en un lugar que no toca ese programa no va a arrancar nunca nunca porque siempre el compilador se va a quejar de que ahí esa coma sobra y hasta que no la quites no va a funcionar no hay ningún problema pero de la misma manera que un programador es absolutamente consciente de que está operando con la lógica dual y está condicionado a ello la pregunta es ¿por qué no somos conscientes de que vivimos en una sociedad donde nos ha condicionado completamente nuestra forma de ver y de percibir la realidad y para cambiar eso no pedimos como dicen los conspiranoicos de que bueno pues entonces tenemos que los Rothschild y Rockefeller y esto y lo otro sí sí muy bien está muy bien pero como no tomes conciencia de que estás procesando la realidad desde la perspectiva de una persona que ha nacido en la sociedad moderna ha recibido una información que cuestiona sus paradigmas y la ha aceptado y estás condicionado por ese paradigma de que tú procesas la realidad ahora desde otro paradigma pero también desde otro paradigma igualmente desde otra cosa que te dicta que es verdad y que no no estás haciendo nada te estás cambiando un traje gris por un traje verde pero sigues llevando un traje y la vida la única cosa que te pide es ser consciente de que estás procesando la realidad de acuerdo a un conjunto de creencias que si tú hubieras nacido en Afganistán y si te ocurriera mirar a los ojos de otra mujer en un momento en el cual esa mujer se le cayera el velo a ti te lapidarían y si te fueras a Laponia y te acogiera un lapón en su casa y te diera de dormir y no le hicieras el amor a su mujer se ofendería y eso coexiste dentro de esta misma planeta entonces no hay ningún problema en ninguno de los paradigmas o procesamientos de la realidad el problema solamente existe en que la inmensa mayoría de las personas no toman conciencia de que están procesando la realidad de acuerdo a un paradigma no es cuestión ahora de empezar a decir vamos a quemar toda la medicina alopática porque no sirve para nada porque no hace más que probablemente tengas razón pero si no eres consciente que estás procesando la realidad ahora desde otro desde otro paradigma no sirve de nada lo que estás haciendo la cuestión la cuestión es que entras en un punto fundamental que es y cómo haces ese cambio de paradigma y ahí volvemos al conocimiento ancestral a la iniciación no es tan fácil hacer ese cambio cuando ya el ordenador se ha estructurado ya lo has programado hay muchas interconexiones que sostienen esa estructura entonces quitar una pieza normalmente la estructura se va a quejar y se va a reconfigurar para seguir manteniendo eso entonces claro podemos vivir en un mundo lleno de conspiraciones y nos seguimos tragando las piezas del sistema es decir podemos ver que falla la medicina por un lado falla la economía falla esto falla lo otro pero yo tengo que seguir pagando impuestos sigo en la seguridad social sigo sosteniendo un montón de cosas que están dentro del paradigma ¿bien? ¿cómo me salgo de eso? yo ahí tengo que decirte que creo que al poner en la primera palabra el verbo el cómo creo que ahí está siendo influenciado también por el paradigma de los que vivimos la sociedad en la que vivimos que es una sociedad que vive muy obsesionada al responder los cómos y si nosotros vamos a las culturas antiguas nos daremos cuenta porque el cómo responde a una pregunta que es el saber si tú sabes responder al cómo sabes punto y el saber cuando más profundizas en cómo procesa la realidad de la sociedad moderna te das cuenta de que no es que no sea importante es que no alcanza me explico vamos a suponer que existen los electrones los protones los intercambios de valencias el enlace metálico iónico y covalente vamos a suponer que todo eso lo sabemos porque lo hemos estudiado hemos visto cientos de experimentos y siempre se produce el comportamiento que nosotros hemos creído de acuerdo a la teoría que hemos construido muy bien pero si tiramos para atrás veremos sociedades que no pusieron en jaque su biosfera y su entorno que le volvían a la madre naturaleza más de lo que la madre naturaleza les daba y jamás en su puñetera vida supieron lo que es un átomo un protón un electrón un enlace covalente y eso solamente trato de decir con eso de que el cómo puede ser más o menos importante pero parte de la base que el cómo no va a alcanzar para responder tu pregunta si te ayuda bien está nadie te va a decir que saber nadie te va a decir que leer cientos de libros no te van a servir para una vida más plena sería muy estúpido si alguien dijera esto simplemente te va a decir toma conciencia de que todos esos libros que tratan de responder al cómo no alcanzan para que tú puedas venir a hacer la misión que tú has hecho en la vida eso las sociedades samaricas lo tenían muy claro entonces es importante responder al cómo si te ayuda si te ayuda a entender el por qué y el para qué sí si te ayuda a entender el por qué y el para qué sí pero si ese cómo no te ayuda a responder el por qué y el para qué no sirve o no alcanza o sea esa frase que se ha dicho tantas veces cuántos tíos con tres doctorados son unos desgraciados en su vida y cuánta gente sin estudios la van a vivir porque simplemente responder a los cómos no alcanza porque el cómo si tú abres la televisión y escuchas un debate sobre política sobre economía o sobre incluso sobre ciencia todo va a lidiar alrededor de responder el cómo y el otro cuando se enfrenta con otro desde una perspectiva de enfrentamiento de oposición a lo que uno está diciendo estás tratando siempre de hacer lo mismo que es demostrar que su cómo es mejor que el suyo y no es y eso no es negativo para aprender pero si ese cómo no te permite entender el por qué y el para qué eso no se le da nada pues de nuevo me recuerda tu respuesta a la que daba allí du krishnamurti de cómo llegas a la iluminación pues no se sabe es un camino personal tuyo de hecho yidio krishnamurti fue formado para ser que iluminase a la humanidad y a los tres años lo dejó porque se daba cuenta de eso es que el conocimiento no te lleva a la iluminación es un camino propio y ahí los chamanes sí que te dan la pista y es cómo como tú quieras créalo tú el cómo lo tienes que crear tú y créalo de acuerdo a lo que a ti te gusta y te motiva eso es construyelo de eso porque si algo te gusta y te motiva es tan importante saber por qué o cómo he llegado te motiva hazlo no te motiva no lo hagas mira hoy hoy escuchaba de una amiga que me ha pasado de ese chico Alex Fidalgo este chico que hace podcast que cada día me gusta más pasaba la experiencia de un mago no recuerdo cómo se llama no podéis ver es yo no lo conocía es muy famoso pero yo no lo conocía y y en el transcurso de su exposición me parecía muy brillante que eran claves para digamos para vivir en más armonía él él hacía una reflexión bueno hacía muchas reflexiones en ese podcast pero que me parecían todas muy interesantes y era en relación a los hábitos o sea él ponía mucho hincapié en crear hábitos sanos pero esos hábitos sanos tienen que estar movidas por lo que en el tantrismo por eso me gusta tanto el tantrismo es simplemente la voluntad de disfrutarlos entonces por ejemplo él decía yo en un momento tuve la profunda intuición de dejar de comer pan porque tenía una reacción totalmente y lácteos es decir coge una serie de hábitos en este caso alimentarios esos hábitos alimentarios me cambiaron mi vida porque pasé de ser una persona que no tenía energía pero que al dejar de comer pan azúcar y leche y derivados lácteos pasé a vivir una vida con plena energía pero hay personas que se hinchan a comer leche se hinchan a comer pan fuman como desesperados hasta que llegan a los 90 eso no lo dijo él lo dijo yo porque yo fumo y sabes que fumo bastante y sin embargo llegan a los 90 felices entonces el problema es el gluten o el problema es la creencia que hay detrás da igual él que si le das gluten se puede ir al otro barrio no va a mal decir el gluten simplemente te va a decir de acuerdo a mi perspectiva yo tuve la poderosa instrucción de que liberándome de eso y creando unos hábitos alrededor de algo concreto que me motivaba y me daba salud y felicidad mi vida cambió y eso muchas veces lo inflamadoramos porque pensamos que no somos merecedores de ese problema que tienen las sociedades occidentales que pensamos que no somos merecedores de eso no somos merecedores levantarnos por la mañana y tener energía para hacer lo que nos dé la gana para aprender lo que nos dé la gana para hacer lo que nos dé la gana no somos merecedores de eso entonces volvemos a la raíz del tantrismo cuál es la shakti más importante que Shiva desde su conciencia despliega la voluntad y el deseo la voluntad y el deseo y mientras esa voluntad y ese deseo no entre en contradicción con la libertad de otros sigue eso porque ahí es donde iré voy a parar a lo que yo quería parar que es que construyes tú como no el como tú como porque por más que haya millones de personas en el mundo que probablemente sean celíacos o haya millones de personas en el mundo que si se toman un medio vaso de leche se van al otro barrio eso no significa que los demás tengan que ser así es tú como y te da tu felicidad entonces ¿qué es la apología de? la apología de los conspiracionistas la apología de es un exceso de amor de amor a unos ideales que están superitados a una falta de escucha de los deseos personales cuando uno escucha la voz de su deseo personal que es lo que le mueve lo que le da placer más allá y lo escucha en su justa medida la vida se desarrolla a partir de ese momento de una manera creciente entonces el como yo todo eso lo explico como un ejemplo para tratar de responder que el como siempre debe ser individual porque desde el momento en el cual ese como se convierte en algo que tienes que poner en un libro y tienes que decir tenéis que dejar de comer pan leche carne lo que sea porque esto se está envenenando deja de se pierde se pierde el como es individual y el como tú quieres que hagas las cosas es individual porque nadie no hay nadie igual que tú en todo este universo nadie no hay otro Artursala en el 3D en el 5D en el 5D todas estas dimensiones probablemente pero en otra dimensión no en otro espacio no en esta misma dimensión quiere decir no os he puesto un ejemplo muy bueno de lo que es el camino para evolucionar o el camino para para crecer cada uno nos encontramos en un punto determinado y también según las tradiciones normalmente ese camino se divide en dos fases una fase externa y otra fase interna si tú no estás preparado para enfrentarte a lo que está dentro de ti pues empezar por la fase externa que es generar hábitos virtuosos entre comillas que te hacen sentir bien es la manera de ir generando ese cambio interno todo lo que hagas que te hace estar en bienestar está facilitando que se produzcan esos esos cambios que tu estado de tensión interna se vaya relajando y poco a poco vuelves a conectar contigo con lo que estás abriendo el camino hacia adentro y realmente cada uno se tiene que hacer consciente de dónde está para ver cuál es la herramienta que necesita porque si te vas al otro camino puede ser tan fuerte para ti que no te valga bien o huyes de él o lo intelectualizas y entonces no te sirve para nada porque no estás permitiendo que sea una experiencia propia y hay que tener claro y hay que tener claro ese punto porque si no caemos de nuevo en el tema este de busco conocimientos porque estas prácticas son las que han servido para y la realidad es tú tienes que encontrar la práctica que te sirva a ti y si te escuchas la encontrarás y muchas veces es una práctica que va cambiando a lo largo del tiempo en un momento dado tú estabas en un punto y esa práctica te ayuda a dar los pasos que te llevan al siguiente estado y en el siguiente estado ver las cosas de otra manera y ya eso no te llena entonces tienes que encontrar algo diferente ver las cosas así casi te ayuda a darle valor a todo lo que haces en tu vida porque nada de lo que haces es un error lo que cada cosa que has hecho es lo que el escalón que te ayuda a dar el siguiente paso y desde ese punto pues oye empiezas a ver la vida como un camino en el que el error no existe simplemente es la percepción que estás haciendo de eso no existe el error no existe no existe no existe porque cada camino es individual todos los caminos son individuales todos todos y todas las realidades coexisten yo mañana dejo de comer gluten y aquí al lado mi vecino puede estar comiéndose siendo el hombre más feliz comiéndose su tosta de pan y estamos coexistiendo a 25 metros uno del otro eso cuando lo juntas con la conexión en totalidad bien pues es cuando te das cuenta de que tú también estás cumpliendo un papel en la vida de los otros ellos cumplen un papel en tu vida bien y es como que casi cada uno nos damos al otro para que el otro pueda vivir lo que necesita es que si tú te fijas las experiencias de todos los grandes iniciados de la historia todos coinciden en algo construyeron su realidad o sea en la época de Cristo eso era vamos ocupación todas las esperanzas puestas encima de ese personaje etcétera etcétera ¿no? y en cambio él hizo algo totalmente diferente supo o fue capaz de vivir completamente ajeno a ese mundo externo pero que está ahí pero que son capaces de vivir en ese mundo externo entonces el punto común de todos el punto común de Buda es el mismo Buda era un príncipe y iba destinado a ser un príncipe y se le decía que el mundo era ese palacio en el que vivía hasta que se le ocurrió un día escaparse y ver lo que había en el otro lado Moisés igual entonces supieron a través de sus decisiones construir una realidad ajena a un mundo exterior eso en la mitología tiene un nombre que es héroe el héroe es aquel que se sitúa entre lo humano y lo divino y que es ese lugar donde está el humano y lo divino el humano es aquel que se mueve por los automatismos y los paradigmas el dios es aquel que dictamina lo que es la realidad y el héroe es el que se sitúa a mitad de camino es el que está en el mundo pero no es del mundo es de la dignidad pero está en la realidad material eso los ingleses no lo podrían entender porque el tubí es ser y estar a la misma vez y eso no lo podrían entender pero afortunadamente esto lo estamos diciendo en español la gente esto lo puede entender y entonces ese mecanismo por el cual te conviertes en un héroe pasa por unos pasos muy concretos es el camino del héroe que nos dibujó creo que se llamaba Mitchell en ese famoso libro el camino del héroe ¿no? y esos pasos son los mismos o sea los mismos pasos de hecho él fue el maestro por decirlo de una manera de George Lucas cuando George Lucas escribió el guión de la guerra de las galaxias Joseph Campbell perdón ahora me acuerdo del nombre y dijo que el mejor profesor de cine que había tenido era el profesor de mitología al cual él se escapaba en las clases de cine para estudiar mitología con él Joseph Campbell que decía que hay un arquetipo en todos los héroes de todas las culturas de todo el mundo que es que construyeron una realidad diferente a la del humano porque decidieron y esa es la palabra decidieron tomar un camino inicial y eso es lo que necesitamos hoy en día la esfera post materialista necesita un mundo de héroes como decía mi amigo Pepón Joder en un ensayo que escribió hace 10 años está muy bien ese ensayo ¿héroes o tenemos que superar ese ese arquetipo? pongo un ejemplo en un libro de Mircea Liade que habla de las experiencias del éxtasis que son las experiencias no ordinarias que tienen los chamanes es un libro de antropología sobre el chamanismo contaba la historia de que una tribu de Siberia creo que era decían que el primer chaman tenía el poder casi de un dios o llegaba a tener el poder de un dios y los dioses pues se asustaron y entonces lograron quitarle poder y a partir de entonces todos los chamanes iban perdiendo poder cada uno tenía menos que el anterior entonces el punto es si el dios es el que crea la realidad porque nos tenemos que conformar con ser héroes porque de héroes venimos toda esa mitología de héroes ya la hemos pasado esa es la que nos cuentan a nosotros ahora entonces cuál es la limitación al final del héroe el héroe en el fondo no se atribuye a él todo lo que consigue sino que siempre hay un poder superior a él que le está favoreciendo y ahí hay un miedo profundo que es el miedo a ser dioses es decir qué implica llegar a ser dios y ahí enlazamos con todo el tema de entonces como desee algo y tenga consecuencias yo soy el culpable de todo lo que ocurre yo te puedo responder a qué significa ser dios significa ser responsable exacto pero en nuestra cultura entonces qué implica la responsabilidad de todo lo que está pasando cuando miran las noticias tú quieres ser dios la responsabilidad de responder a tu vida en términos de que todo lo que te ocurre tú tienes tu parte responsable en eso me explico imagínate que tú y yo montamos una empresa y un buen día tú te das cuenta que tienes un agujero entre empresas económicos que he creado yo tú puedes hacer algo para cambiar eso no no es tú no puedes cambiar que yo si tú y yo confiamos y montamos una sociedad y los dos somos socios administrativos y tal tú no puedes evitar eso lo que sí puedes es responsabilizarte de todas las opciones que se puedan dar ahí y una de ellas es que yo te pueda estafar eso va relacionado con los matrimonios el matrimonio es el mejor lugar donde ver esto si a ti nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para casarte con esa persona si a ti nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para aceptar que a partir de cierto momento vamos a suponer que no nos casamos por 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 bueno por esto de repartición de venes y todas estas cosas que yo creo que si tú te casas con una persona con régimen de repartición de venes no sé para qué te casas pero bueno es la opinión mía si tú no asumes la responsabilidad de que todas las opciones se puedan dar y además confías plenamente en que si esa opción se da es la mejor que el guionista del universo ha creado para ti tú no puedes nunca alcanzar la categoría de Dios o sea esa frase de que todos somos dioses sí potencialmente como semillas sí pero cuando tú plantas esas semillas esa semilla puede crecer en un árbol o puede crecer y dar una una porquería de planta o no crecer nada asume la responsabilidad de los actos que estás cumpliendo si lo asumes perfecto para mí una persona se convierte en un dios como le ocurrió a un amigo mío que ya no está aquí que falleció cuando se casó en segundas nupcias y con su mujer le acabó quitando las tres casas y él me decía no sé a mí el universo me compensó quitándomelo todo para descanse pío decía esto eso es para mí un dios el que asume la responsabilidad de que ante todo lo que pueda hacer se pueda dar todas las posibles respuestas y él pueda simplemente escoger y aceptar que eso había siempre una parte suya de responsabilidad porque el karma tuyo o sea si tú y yo montamos una empresa hay un karma tuyo y un karma mío y si yo hago el desfalco la poder del dinero o tú y yo nos casamos y yo después me estoy con otro hombre y tal o con otra mujer o lo que sea da igual poco importa el asumir la parte de responsabilidad tuya es lo que te convierte en un dios o sea el que se va de este mundo sabiendo de que se ha responsabilizado de todos sus actos y que todo ha sido para su transformación digamos llamada evolución que yo ya te digo que cuando hay una transformación de una persona entonces yo entiendo que eso es lo que comúnmente se denomina evolución esa persona ha llegado al grado de dios porque no tengas ninguna duda de que a través de la metempsicosis a través de la reencarnación a través de lo que haga falta todo aquello que tú no te has responsabilizado en esta vida en otra vida vas a tener que hacer sin duda o sea explicaba José Luis Parise por ejemplo que cuando él empezó al principio hacía terapia de regresión por hipnosis hasta que se dio cuenta de que cuando volvía a las vidas pasadas de las personas que tenía delante los problemas que tenían en esas otras vidas eran exactamente el mismo problema que tenía ahora por lo tanto no hay problemas hay problema y ese problema es la bendición que permite que tú estés aquí y te hayas encarnado que es para solucionar esto de lo cual no te existe responsable y responsable significa que no aceptaste lo que el universo te probió con esa misión que tenías y hoy en día la generación de de los chavales jóvenes que tenemos hoy en día se les ha educado bajo la perspectiva de que no son ellos responsables de la creación es decir hay mucha apología de Black Lives Matter de querer salvar el mundo de no sé qué no sé cuántos pero no hay responsabilidad de poder hacer su vida mejor por ejemplo haciéndose la cama cada día o sea el exceso de ideologías está llevando al mundo a una humanización y a una desheroicización o desdivinización del humano el humano deja de ser responsable para pasar a ser continuamente una víctima de que si el gobierno ahora quiere aprobar una ley por la cual quiere indultar a unos colpistas estás escuchando eso continuamente continuamente o es que ya está bien o es que ya está bien ahora responsabilizarte de lo que tú has venido a hacer deshaciadamente hay cada vez menos gente ¿cuál es el significado que le da esa responsabilidad? ¿vale? porque responsabilidad en un primer momento puede ser ¿vale? yo soy el que tiene que responder a esto que pasa pero mi respuesta puede ser de muchas maneras ¿bien? y por ejemplo yo lo que entiendo en esa responsabilidad es darme cuenta de que eso lo he creado yo y por lo tanto yo soy el que le está dando la energía y yo soy el que le está dando la información yo soy el que sostiene en mí eso que pasa por lo tanto responsabilizarme es deshacer esa estructura es no quiero que se vuelva a producir y no es por vivirla que me hago responsable y decir vale, sí lo acepto sino no, no es vale, sí esto lo he creado yo y lo puedo transformar puedo deshacerme de ello ¿vale? que esa es la parte complicada porque si está creado hay una estructura detrás que lo sostiene y entonces tendrías que desmontar toda esa estructura ¿vale? ¿cuál es tu enfoque con respecto a la responsabilidad? ¿qué significa eso? porque también en la parte de los jóvenes yo vería muy lógico que no no quieran ser responsables de algo que les están legando es decir nosotros en el fondo el joven es aquel que ha sido educado por los que ya estaban y si tú lo has educado uno de dos o son dioses y están pasando por encima de todo el aprendizaje y son diferentes o lo que están haciendo es mostrarnos las cinco herencias que estamos continuamente enseñándoles y por eso son así porque nosotros vivimos en la incoherencia y ellos están absorbiendo de primera mano y todos los días aquello que nosotros tenemos y luego nos quejaremos de la incoherencia que les hemos enseñado bueno ahí hay dos cosas la primera de ellas es más inmanente ¿qué está ocurriendo con los jóvenes de hoy en día? bueno es una pregunta más inmanente en el sentido de que yo creo bueno yo tengo digamos la situación de que mis padres me tuvieron muy mayor o sea mi madre me tuvo con 44 años y en mi clase la madre más joven de una clase de 40 tenía 35 ¿eso qué significa? pues que los padres de todos mis amigos no vivieron la guerra no vivieron el hambre no vivieron las bombas no vivieron la escasez no vivieron toda una serie de cosas que sí vivieron sus abuelos entonces de ese horizonte posbélico que se abre en los años de los años 40 primera de la segunda guerra mundial y en el caso de España la guerra civil aparece un horizonte de escasez un horizonte de hambre un horizonte de toda una serie de cosas que hacen que se eduque a la siguiente generación desde el trabaja esfuérzate porque ahora las cosas van mejor y tú no sabes lo que eso significa y de ahí se va al otro extremo ¿vale? proteccionismo absoluto etcétera yo es lo que veo como profesor lo que he visto es un excesivo proteccionismo y un excesivo o sea ¿por qué los padres no se han educado así? porque tienen miedo a perderlos porque creo que esta generación no ha entendido que esos hijos no son suyos vienen a través de ellos son hijos de la vida como decía no me acuerdo a qué filósofo decía esto esto es con respecto a la inmanent y con respecto a algo un poco más más profundo que has comentado ¿no? ¿qué significa la responsabilidad? la responsabilidad es responder a la pregunta de qué parte de tú has permitido que algo ocurra responsabilizarte de esa parte de lo que tú has permitido que eso ocurra tomar conciencia de eso de lo que tú has permitido que ya es mucho o sea en todo ese proceso en el cual tú has llegado a tener una respuesta que no esperabas cuál ha sido tu voz interior durante todo ese viaje y hacer respuesta a esto y responsabilizarte de esto y compadecerte que compadecer significa pues padecer conjuntamente desdoblarte contigo mismo y decir no pasa nada ya está hemos aprendido esto que esto no es lo que tenía que ser muy bien perfecto bueno pues hemos hecho un recorrido aquí bastante extenso desde ese punto de origen que es es el curso de Artur en la Universidad Viviente del Terreno que os recomiendo muchísimo y como veis al final todo todo el conocimiento toda la sabiduría está entrelazada y cuando no haces esas separaciones material espiritual o materia conciencia pues puedes hacer todos estos recorridos que en el fondo vas viendo que se hilan unos con otros y para lo que sirven precisamente es para que luego cada uno con su reflexión vaya encontrando qué es lo que le vale en este momento que luego podrá cambiar y pues eso es casi lo fundamental coger lo que sea útil para ti en un momento profundizarlo que te ayude a hacer cambios los cambios que tú necesitas en tu vida y sobre todo aprender a percibir la vida desde ese disfrute no desde eso que también hemos heredado sobre todo en nuestra cultura católica del sufrimiento para la salvación posterior sino aprender a que la vida en el fondo la estamos generando nosotros desde nuestra percepción desde nuestra creencia de cómo deben ser las cosas y que al final es un proceso que podemos dirigir ser nosotros los que en primer término seamos héroes si creemos esa realidad y luego si nos atrevemos incluso llegar a ser dioses bueno Artur tienes la palabra para cerrar bueno a ver he estado bien es la cuarta entrevista que hacemos ET de iniciación y hoy hemos hablado de la iniciación en el curso es diferente damos unos contenidos mucho más concretos hacemos un repaso por la yo con el tiempo digo que soy un historiador de la ciencia y que lo que explico es historia de la ciencia historia de la ciencia basada en patentes basada en descubrimientos basado en libros perdidos y basado en en definitiva en transmitir un legado que no ha desaparecido no ha desaparecido por esta un legado que hay que ir a buscar muy profundo pero hacemos todo ese viaje por la física la química la biología la geología la ciencia natural y y las ciencias antiguas para explicar todo aquello que no me gustaba mucho las críticas que se hizo el primer año la que más me gustó fue la de un señor mayor Miquel que decía que él no había podido ir a la universidad nunca por temas de trabajo y de todo esto entonces nunca había podido ir a la universidad ya un señor mayor había tenido hijos nunca nunca pudo y que mi curso le había permitido pues volver a la universidad la universidad viviente del terreno en este caso y ahí es ese espacio que estamos construyendo entre muchos que nos estamos uniendo por serendipias y causalidades que están permitiendo que todo aquello que quedó fuera del marco del relato pues se pueda ver y se pueda compartir y en ese sentido pues bueno pues estamos estamos muy contentos yo tengo que agradecer públicamente a Ana María todo el trabajo que ha hecho todos estos años ella ha permitido abrir una carretera por la cual después hemos discurrido Almudena Alejandro en fin yo ahora tú y otras personas que se van a sumar Juan de Francia con la psicología transpersonal Pedro Cano con la espagiria pues simplemente se ha abierto ese camino para que podamos nosotros caminarlo y eso se agradece mucho porque ahí hay una heroicidad hay personas que pueden recorrer un gran camino en la vida pero les tienen que poner una carretera y yo soy de esos a mí la carretera acepto que me la tengan que poner para que yo después la pueda caminar y ahí pues bueno pues creo que después de un año y medio vamos ya estamos ahora en la en una cuarta parte del curso pues estamos yo creo estamos muy contentos todos con el feedback de los alumnos con las preguntas con todo y si es un curso de máximos es verdad no es un curso para hacer en un año es un curso que se necesita de de varios sesiones este año algunos alumnos de primera promoción pues ahora entiendo esto que estás diciendo ahora porque es tan importante pues me uno al agradecimiento a Ana María Oliva por la labor que ha hecho de poner esa carretera y espero espero que sea muy productiva para todos aquellos que se quieran sumar al camino y seguro seguro que todos aprenderemos y creceremos en este proceso pues muchísimas gracias Artur por esta conversación que son súper enriquecedoras y muy divertidas para mí y nada pues nos seguiremos viendo por aquí buscando temas interesantes que seguro que surgen así que hasta la próxima y a todos los que nos estáis viendo pues también un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos a ver qué nos da la quinta edición y nos vemos y nos vemos